Ahí está. Y seguimos. A la hora de concederse un premio, siempre se hace balance de los tangibles. Entendidme, de los récords de vendas, de los números uno, del éxito de los conciertos. Pero cuando se lo das a una leyenda como Alejandro Sanz, también premias sus intangibles. Premias, pues la sensibilidad, las letras. Esas canciones que ya forman parte de los momentos más importantes de nuestras vidas. Solo por sus intangibles, Alejandro Sanz ya sería merecedor de este Golden Music Award. Aunque hay muchas más razones. ¡Tengo monitor! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Alejandro! ¡Guau! Para mí, para mí decir que entregar este premio a Alejandro es un honor, se me queda muy corto. Profesionalmente, porque al igual que vosotros, que millones de personas, llevo más de 20 años admirando y disfrutando su música, su arte. Eres un poeta, Alejandro, eres un artesano de corazón, de las notas, de las letras, de las teclas. Pero además, personalmente, yo tengo la suerte de llevar también muchos, muchos años agradeciendo su amistad, su generosidad espléndida, su atención, su cercanía, su humor, su sensibilidad. De corazón, a ver, yo sé que entre todo lo compartido juntos, sé que no es casual que el primer tema que yo escuché cuando empecé a recuperar la audición fuese uno tuyo, fuese tú lo ves. Nunca, nunca he venido a entregar un premio a un amigo, a un artista, con tanta emoción, con tanto agradecimiento y tanto orgullo. El Golden Music Award 2017, en reconocimiento a toda una carrera, es para el maestro, para Alejandro Sanz. ¡Gracias! A ver, bueno, tengo un problema y es que Bono me ha copiado el discurso y ahora ya no sé qué voy a decir. Pero yo querría añadir una cosa a lo que decía sobre las fronteras y es que no nos dejemos ganar por el odio. Yo creo que... Yo creo que tenemos que querernos como somos y abrazarnos más. Y cuanto más ruido haya, más música. A más ruido, más música. Más ruido, más música. Más ruido, más música. Silvia, yo te quiero cantar un trocito de esa canción que tú escuchaste. Yo te quiero cantar un trocito de esa canción que tú escuchaste después de esa cruz de desierto que tuviste. ¿Vale? A por ti. ¡A por ti! 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 Nuestro amor era igual que una tarde de abril. Que también es fugaz. Que también es fugaz. Un ser feliz. Pudo ser y no fue por ser la vida como es. Nos dio la vuelta del revés. No lo ve. 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 Nuestro amor era igual que una mañana sin fin. Imposible también Como no morir Dejo de ser o será Porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Homero Homero Y ahora somos como dos extraños Que se van sin más Como dos extraños más Que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber Si lo has estado Y si te quise alguna vez Después nos hemos vuelto a ver Alguna vez y siempre igual Como dos extraños más Que van quedándose detrás Yo que lo había adivinado Y tú sigues sin saber Que me has amado Y me preguntas Si te amé Nube Nube Míranos aquí diciendo Míranos aquí Míranos aquí Gracias.